El camino hacia tu divinidad, aunque a tu alrededor todo sea confusión y oscuridad, tú eres la luz. Aunque todo a tu alrededor sea odio y maldad, eres el amor y la bondad en manifestación. Aunque todo a tu alrededor sea ignorancia y equivocación, tú eres la sabiduría en manifestación. Aunque todo a tu alrededor sea duda y temor, tú eres la fe en manifestación. Hacia arriba y hacia adelante, amar es la máxima victoria y tú eres la luz divina en esta manifestación de tu ser, en esta experiencia humana, en esta encarnación. Aunque a tu alrededor todo sea confusión y oscuridad, tú eres la luz. Aunque todo a tu alrededor sea odio y maldad, eres el amor y la bondad en manifestación. Aunque todo a tu alrededor sea ignorancia y equivocación, tú eres la sabiduría en manifestación. Aunque todo a tu alrededor sea duda y temor, tú eres la fe en manifestación. Hacia arriba y hacia adelante, amar es la máxima victoria y tú eres la luz divina en esta manifestación de tu ser, en esta experiencia humana en esta experiencia humana, en esta encarnación. Yo soy la luz y tú eres la luz. Te amo allí en donde estés. Te amo Padre por sobre todas las cosas. Te amo a tú. Te amo. Te amo. Gracias por ver el video.